salón leculan el blog de hoy que les tengo preparados es para mostrarles la pequeña rutina pues de llevar mi niña al jardín todas las mañanas entonces yo ya estoy lista en este momento ya serví el desayuno y ahora les muestro pues cortamente que vamos a desayunar a listo su merienda y nos preparamos para ir al jardín nosotros normalmente caminamos pues no es muy lejos me da el chance de hacer algún ejercicio en la mañana de mi trabajo y otras rutinas y compromisos diarios entonces nada acompáñenme voy a documentarles mi ruta al colegio y todo hasta que la deje allá síganme no se me vayan bueno entonces nos estamos alistando acá con reichaelita para ir al jardín ella está tomando acá su desayuno con cereal y un calentado ya normalmente ella come sola ella es una niña muy ya adelantada en ese sentido yo creo que desde que tiene el año ella normalmente ya maneja sus cubiertos sus cosas le gusta como sentir esa independencia normalmente desayunamos cereal o algunas galletitas algo así liviano bueno mientras mi hija termina su desayuno entonces yo estoy aquí empacándole la noche quiero mostrar algo muy sencillo acá les puse unas tajaditas de de pan unos prexels y por acá va la frutica de uvas y pepinas acá le encantan los pepinos y agüita eso es todo entonces yo ya le empaco la luchera la acabo de organizar y nos vamos continúen por favor con nosotros ok ya estamos listos nos acabamos de despedir ok aquí ya estamos en la salida del edificio y vamos para el colegio time to go to school nos vemos bueno aquí voy atravesando lo que llamamos el mercado que es el centro de nuestra ciudad como les dije el jardín queda cerquita un poquito menos de un kilómetro entonces aprovecho yo llevo a mi niña en el coche no crean que ella me camina el kilómetro igual acá ustedes ven el tráfico la gente a esta hora hay bastante movimiento porque todos nos disponemos pues a llevar a nuestros hijos al colegio jardín y muchos de los niños pues no van con papás ni mamá porque ellos simplemente se van solitos acá es muy tranquilos es una de las ventajas de estar acá muy tranquilos y todos nos ayudamos con todos para pasar la calle para todo el la cultura ciudadana es impresionante acá siempre tiene prioridad el peatón así que uno no va a estar temer o no como se dice le van a tirar el carro encima vean acá vamos a pasar y todos los carros están parados esperando que nosotros pasemos la calle sin ningún problema esa es una ventaja muy grande porque como les digo es una una ciudad donde la cultura ciudadana muy buena pero también es importante resaltar que la ciudad con más alto índice de natalidad en en israel beishem es pues donde vivo y por ende como hay tantos niños entonces siempre se cuida mucho de darle prioridad al peatón de estar muy pendiente de que los niños estén seguros en las calles acá por lo menos en el área donde vivo no hay no hay semáforos simplemente hay glorietas para obligar pues a los carros a que disminuyan su velocidad pero ni siquiera hay semáforos porque como como no hay altas velocidades acá para andar el tráfico está pesadito pero bueno acá seguimos les seguiré documentando bueno terminamos ya de subir estas escalas y ya estamos a una cuadra del colegio ahora voy a hacer unas pequeñas tomas aunque ustedes entenderán que por cuestión de estar con niños pues obviamente no me queda fácil grabar pero vamos a ver si así como disimuladamente puedo al menos mostrarles sin hacer mucho énfasis en las caritas de ellas mostrarles el ambiente donde donde mi niña va a estudiar el horario del gan acá es de 8 y 15 de la mañana más o menos hasta la una y media y luego se da algo que se llama saharón que es como el horario complementario ya para los que queremos pagar ese extra es con el apoyo de la iría que es como la municipalidad tienda como parte también de eso de los gastos pues los cubren y ella se queda hasta las tres y media esa parte nos gusta mucho porque a pesar que ya sólo tiene tres años es cierto que todavía está pequeñita para una jornada larga lo que básicamente hacen en esas últimas dos horas son actividades lúdicas la recreación cuentos y juegos y por el tema del del idioma para nosotros y es muy importante que ya esté expuesta al hebreo lo más que pueda pues en la casa no sé tal vez en vídeo anterior les comenté que mi hogar es un hogar multicultural porque pues yo soy la latina pero mi esposo es francés y como ni él habla español ni yo hablo francés el idioma de nuestra casa es el inglés y es la lengua en la que nos comunicamos con nuestra hija como han visto en los vídeos entonces al ser el hebreo el idioma oficial de israel para nosotros es muy importante que nuestra reña tenga su educación en hebreo el inglés pues ya lo tiene en la casa el español y el francés de a poquito se lo vamos a ir incorporando ya sabe palabritas pero por ahora que apenas está estructurando su lenguaje pues no la queremos confundir mucho aunque la verdad los primeros cinco años de vida de un niño o una niña son tan importantes ellos son unas esponjitas aprenden tan fácil entonces si en la medida que se pueda sin que se sientan forzados si hay que lograr ir haciendo todo esto bueno por ahí ya han podido ver personas adultas niños en este proceso de ir al colegio para que ustedes vean también la forma que nos destinos acá todos ya llegué no voy a grabar más de la fachada por temas de privacidad no quiero que se hubiese de la ubicación pero si puedo ahorita les hago una toma del interior del jardín y 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 espero yo el bus. Tengo que ser muy cuidadosa con las tomas que hago porque les recuerdo que vivo en una comunidad jaredí, o sea un vecindario ortodoxo, donde muchas personas ni siquiera tienen un smartphone o internet en las casas, ni siquiera televisión, ¿ok? Entonces el que me vean con un smartphone y haciendo tomas, pues puede incomodar a alguien y es lo que menos quiere, con todo el respeto y el cariño, estoy desarrollando esta iniciativa para mostrarle al mundo una ventanita de Israel y cómo vivimos acá en este tipo de comunidades, pero pues mi propósito no es incomodar a nadie, ni más faltaba. Entonces ya estoy aquí en mi parada, bueno el bus que viene ahí no me sirve, pero me quedo para que más o menos vean cómo son los buses acá. Estas puertas automáticas son maravillosas porque a diferencia de lo que yo veía en Colombia, permiten el acceso de los strollers, de los coches de bebés, como acá hay tantos niños como les dije. Entonces las mamás no tenemos ningún problema en transportarnos de un lado a otro con los niños. Cuando son buses que tienen escaleras, pues no tienen acceso fácil ni para personas con alguna limitación o discapacidad, ¿cierto? O sea, de movilidad reducida creo que se dice más adecuadamente y tampoco para los niños o mamás que llevan coches. Aquí no es problema por eso, llevando incluso un carrito de mercado. Es maravilloso, es maravilloso cómo la ciudad está adecuada para todo esto. Entonces, bueno, me despido aquí desde Nahalakishon, diciéndoles a todos shalom, shalom. Gracias por el apoyo, gracias por estar ahí, por seguirme, por ayudar a construir esta comunidad virtual. Espero no decepcionarlos. Regálenme un like si les gustó el video y lo más importante, circúlenlo por favor en sus redes. Gracias. Gracias.